chicos hemos conseguido la habilidad de volar por lo menos ya tenemos esa habilidad gente no tenemos la habilidad pero si tenemos estos propulsores así como lo oyen gente aparte de eso estos propulsores cuenta con energía de plasma gente así como lo oyen la bala son de plasma gente mire miren sé que en estos entes que en esto no 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 me la creo miren como de barata todo mente con el cañón de plasma este cañón de plasma gente también yo lo puedo usar con el propulsor y desbaratar cualquier enemigo que se me ponga al frente se ha detectado una amenaza chicos el payaso malvado está aquí pero payaso malvado es que tú no te cansa de morir a ti no te no te cansa de que te maten tanto de glorio el bebé yo vine a pelear contigo incluso mandé un club aquí para que hablar contigo así que escucha mejor decisión yo vine a unirme a ti ya que esa tecnología que tú tienes ahora mismo se le dio un enemigo al mar el que mató a black santa o sea tú quieres decirme a mí que la tecnología que yo tengo ahora mismo la trajo el tipo que mató a black santa chicos ustedes están escuchando esa vaina yo tengo una tecnología ahora mismo del tipo que mató a black santa gente tenemos que tener cuidado ojo con eso entonces el payasito de papá y el otro payaso ese el payaso leyendario ese payaso que yo lo veo siempre lleno de sangre háblame de ese tipo con lo que con el tigre ese payaso me lo regreso después que como uno liberó de su prisión donde estaba porque él estaba durmiendo ha tenido una sed de sangre y ha eliminado miles de persona en la ciudad de los poleres ahora él está sediento de sangre por eso es que tú no veas y siempre lleno de sangre porque el hombre es matar persona y sacrificarla por eso que le gusta mandar a la persona a exterminar enemigos bestias y persona así que tenemos que tener cuidado con ese tipo ya que ese payaso es un sábico y no hay quien lo detenga aparte de eso cuenta con mucho poder que uno no sabe ni de dónde es que lo saca así que digo yo de mucho cuidado gente ustedes están escuchando esa vaina el payaso o leyendario en verde en verdad siempre para lleno de sangre porque para matando personas ahora sabemos ese dato perturbador es mi novio pero no vine para darte todo eso la tú solo vine para decirte que he liberado una bestia en la ciudad que te va a eliminar a ti y el hijo de salta y también la tropa de ese tipo vienen hacia atrás maldito pensó de la fiesta tu tratamiento loco te voy a reventar ahora chicos este payasito de papá pensaba que se iba a salir con la suya y que me iba a engañar mandó un clon de que para meterme presión pero yo no cojo presión de nadie gente la tropa del tigre vienen para acá así que tenemos que poner a prueba este traje pero ya y gente por cierto yo no sabía que santa tenía un hijo tenemos que detener esa bestia que está en la ciudad antes que elimine al hijo de santa así que gente todo el mundo dejando su like ya mismo y compartiendo este vídeo si le está gustando así que vamos allá mi gente a detener tu voto tigre y más y reventar y Sofía 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 nueva tecnología de insula ya mismo y suscríbanse gente tenemos que ir a ciudad a detener la vista que liberó el desgraciado ese ojo 2 2 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!